Saludos, Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? Por fin ha llegado el día esperado, Masters, con el estreno de la serie de Ahsoka con sus primeros dos capítulos. Y la serie ha iniciado fuerte como una digna heredera de Clone Wars y sobre todo de Rebels, todo de la mano creativamente hablando del buen Dave Filoni. Es por eso, Masters, que hablaremos de todo lo que nos dejó el estreno de estos dos primeros episodios de Ahsoka en nuestro clásico Todo Explicado. Así que debo advertirles que a partir de aquí hablaremos de spoilers sobre la trama de estos episodios. Ok, Masters, entrando en los aspectos generales de estos dos capítulos, la verdad mi experiencia al ver la serie fue muy buena. Y netamente siento que el trabajo en la escritura de Filoni nos evoca muchísimo a la trilogía original de la saga por estar justamente en los tiempos por regreso del Jedi cinco años después de ese filme, esto a la par de los sucesos del Mandalorian 3. Y hasta la serie narrativamente hablando se parece al Mandalorian como un western, con una Ahsoka siendo una nómada, pero este es en realidad un western samurai. Y así como se los dije en mi opinión sin spoilers, por si gustan ampliar mis pensamientos sobre el estreno de esta serie, me parece que aquí Filoni se fue a la raíz más profunda de Star Wars hasta el cine de Akira Kurosawa, que fue de las influencias de George Lucas para crear la saga, para ahora traernos una historia samurai en la serie de Ahsoka. Y eso ayuda a la serie por el montón de combates que hay. De hecho, en todo sentido, creo que Ahsoka es uno de los trabajos más finos de Dave Filoni, mostrando su madurez como creador y director, ya que por ejemplo hace presentaciones de personajes que funcionan muy bien, como la secuencia de presentación de Baylan Skull y Shin Hattie, que barran a todo un crucero de los buenos para liberar a Morgan Elsbeth, a quien recordemos en el Mandalorian 2 fue antes apresada por Ahsoka. La serie comienza con el acelerador siendo brutal, y demostrando que Thrawn tiene múltiples aliados y mercenarios para él y ni siquiera llegamos a ver al cheese. Pero también creo que Filoni como director del primer episodio maneja perfecto la tensión, como es muy claro en la presentación de Ahsoka Tano en el planeta arcana, que pasan casi 12 minutos en la serie y Ahsoka aquí ni siquiera ha hablado, y desarrolla un gran combate contra los droides asesinos HK que pretenden quitarle el mapa. Y el combate claro es muy samurai y espectacular, fuera de la enorme explosión al final. Así que la serie también en esto tiene muchos tintes que nos evocan a las precuelas o a Clone Wars, así que bien por Filoni. Y de hecho en todo sentido, viendo ya los dos episodios, esto se siente como si fuera una expansión o una parte más de la trilogía original de la saga, una mezcla de Una Nueva Esperanza con Indiana Jones que es de George Lucas, más ciertos elementos de la serie animada de Rebels. Y en verdad Ahsoka es algo así como una sucesora espiritualmente hablando de Rebels como una temporada 5, una que hace muy buen trabajo explicándose por sí sola por si acaso no viste Rebels. Pero también creo que el hecho de juxtaponer Filoni a los aprendices y maestros oscuros y luminosos en la trama termina por ser algo brillante con Bailan, Sheen, Ahsoka y Sabine Wren, ahora entendiendo qué rayos hizo Tano entrenando a Sabine Wren los últimos 9 años desde el final de Rebels. Vaya, hasta el título de maestro y aprendiz del primer episodio es como un homenaje del propio Filoni a su maestro George Lucas, así que en realidad aquí la rima eterna de Star Wars hacia sus propias historias pasadas no termina, Masters. Y bueno, a mí me gustó mucho más el primer episodio y el ritmo que tiene Filoni que el segundo episodio de la serie que dirige Steph Green. Pero sí, este arco de dos capítulos se sienten como una sola película, donde básicamente Ahsoka y Sabine están en conflicto, y esta circunstancia se resuelve al final del segundo episodio para ya tomarla como su aprendiz de nuevo. No obstante, Masters sí siembran un gran conflicto del lado de los buenos, pero también con los malos que básicamente buscan lo mismo, una ruta hacia esa galaxia desconocida por Frono Erra. Pero con esto a la vez se expanden el canon de gran manera para darnos cuenta por fin que desde el final de Rebels, ellos terminaron en otra galaxia completamente distinta con su salto con los Burgos. Así que la serie nos hace la gran promesa de que veremos al Jedi perdido de nuevo, y también a uno de los tres alfiles más importantes que aún le quedan al emperador Palpatine, el último gran almirante del imperio y el mayor genio militar que existe, justo el Cheese. Y bueno, el trabajo de Kevin Kenner en la música es monumentalmente bello, rescatando temas como el de la Fuerza o hasta el del final de Rebels, y este cuando lo escuché en la casa de Sabine Master sí hizo que se me saliera una lagrimita. Y ni qué decir del montón de referencias que revisaremos a detalle en nuestro video de mañana, como la flota neorepublicana viendo de nuevo el crucero Home One, que es la misma nave Mon Calamari del regreso del Jedi donde estuvieron reunidos los rebeldes previo a la batalla de Endos. Así también como el conocimiento del droide Hooyang sobre el sable de Bailan, para conocer que fue un Jedi y conectando también con la serie de Clone Wars. O claro, toda la nostalgia que haya en la serie de Rebels como es ese mural de Lothal, o el enorme conflicto que tiene Sabine Wren. Un personaje máster que debemos decir que interpretada por Natasha Lyu Bordizo, esta es perfecta para el rol, al igual que lo es Mary Elizabeth Winstead como Hera Sindula. Y las dos féminas siento que se comen en su actuación a Rosario Dawson como a Soka, que a veces siento que peca un poco con su personaje de antipática y cerrada, sobre todo con su conflicto sobre su padawan y alejarse de ella. Pero eso también pues es parte del conflicto que a Soka tiene por su historia con Anakin, y hace también mucho sentido. Pero ahora también entendemos por qué en Mando 2 no aceptó a Grogu por tener a otra discípula. Así que yo pienso que el estreno de a Soka es un inicio súper sólido, porque la serie va por buen camino y a la vez promete muchísimo, ya que el conflicto sólo crecerá ante el retorno de Throne. Ok, pero entrando en las ramas de los dos capítulos, esto funciona muy bien como una sola cosa. El primero, Maestros y Aprendices, contrapone a la luz y la oscuridad perfectamente bien, dándonos un momento muy de Rogue One de inicio con Baelan y Sheen, barriendo a todos los oficiales en la nave neorepublicana para rescatar a Morgan Elsbeth, haciéndose pasar por Jedi, cosa que no son, sino usuarios oscuros. Y este momento de presentación hace que estos villanos se vean perfectos, y que hasta esto rime con esa brutal escena del pasillo de Vader en Rogue One. Y esta liberación por Elsbeth conecta de inmediato con el Mandalorian 2 Masters, con ese capítulo del Jedi con a Soka cuando la Togruta la cazó en Corvus. Porque ahora nos damos cuenta que todos ellos, incluyendo Baelan, Sheen, Elsbeth o hasta el Inquisidor Marru, que sale después, son alfiles mercenarios de Throne. Y Morgan Claro, muy importante, siendo una hermana de la noche de Dathomir superviviente, conectando también con Clone Wars. Pero ahora también entendemos que lo que consiguió a Soka tras interrogarla es el lugar donde estaba el mapa, para así viajar a otra galaxia que tenía el último punto conocido con Throne. Pero en estos tiempos también a Soka hace misiones donde la necesitan para la Nueva República, esto aún manteniendo el sobrenombre de Folkron. Así que no es que en los últimos nueve años, desde que Throne y Ezra desaparecieron, que los buenos los hayan estado buscando, sino que a los dos se les dio por muertos, y solo los recientes rumores que escuchó a Soka sobre Throne volviendo como ya vimos que mueve sus hilos en Mando 3, esto mediante el Capitán Pelion, todo esto y Elsbeth operando hizo que ella comenzara a buscar para así encontrar el mapa en el mundo de Arcana, esto en un viejo vestigio de las Hermanas de la Noche, que son las mismas que vimos con Ventress o Talsin en Clone Wars. Claro, Soka consigue el mapa sin problemas enfrentándose a unos droides asesinos HK, y descubrimos que hasta el droide Huyan de la Orden Jedi que ella misma conoció de chica, trabaja con ella y la rescata en su nave T-6, que básicamente le sirve a los dos como un hogar nómada. Así que este antiguo droide que les enseñaba a los niños Jedi a construir su sable se vuelve importante. Pero es aquí que la protagonista se entera por la Nueva República de la matanza que hubo en un crucero, y así acude hasta el Home One de la General Hera Sindula ante la matanza, y todo aquí comienza a conectar con Rebels para entender más su historia. Claro, el mapa que consiguió a Soka no lo pueden descifrar porque tiene un conveniente acertijo. Pero ahí las dos féminas saben que este mapa con la última ubicación de Throne puede llevarlos a encontrar a su amigo el Jedi Ezra Pijer, el viejo compañero de Hera y padawan de Kanan Jarrus en Rebels. Así que es la Twilight Hera que le sugiere a la autogruta que vaya hasta el planeta Lothal para reencontrarse con su antigua discípula la mandaloriana Sabine Wren. Que mucho ojo, Masters, porque esto abre toda una caja de Pandora, porque ahora entendemos que en esta última década, tras que Soka sobreviviera a su cruce con el Emperador o con Vader en Malachor, ella después tomó a Sabine Wren como su aprendiz. Esto a pesar de no manifestar sensibilidad a la Fuerza, pero recordemos que Sabine ya había dado sus primeros pasos en la Senda Jedi casi 11 años atrás cuando entrenó con Kanan y Ezra para manejar el Sabio Oscuro, comprobándonos ahí el Caballero Jarrus que sí podría ser sensitiva a la Fuerza, si ella sobre todo vencía sus conflictos internos, un capítulo de la temporada 3 de Rebels que Filoni escribió. O tal vez como ella no tiene la Fuerza, no crees que pueda hacerlo. No. La Fuerza reside en todos los seres vivos, pero debes abrirte a ella. Sabine está bloqueada, su mente está en conflicto. Así que ese parece ser, Masters, el gran arco y el problema interno que enfrentará a Sabine Wren en la serie para poder ser sensitiva. Y lo mejor es que la presentación de Sabine Wren es brutal en Lothal, en las carreteras de ese planeta como una rebelde sin causa con la música rock de Kevin Kainer, que está muy ad hoc a su personaje rebelde, incluso sin asistir al evento de la presentación del mural de los héroes de Lothal. Pero también vemos que Wren vive ahora en la torre que fue antes el hogar de Ezra Bridger, abandonando a la Mandaloriana casi todo con su pasado ante su decepción. Y con esto dejando su armadura vandaloriana, sus recuerdos de rebeldes o su sable verde, uno que antes fue de Ezra. Vaya, su conflicto no está superado y añora la pérdida de Ezra Bridger, que ojo que cuando ella ve a Bridger hablar en su holograma, es muy claro que los dos tienen un amor pero de hermanos, esto pues al haber formado parte de la tripulación del fantasma por años. A la par claro, vemos que los malos llegan hasta Arkana rastreando a Ahsoka, y Eldred informa a los usuarios oscuros que Ahsoka ya los está cazando, y vemos también el lado humano de Baelan, porque él es un ex Jedi, pero ahora trabaja como mercenario y le pesa cazarla. Así que despacha a su aprendiz Shin hasta Lothal sabiendo que Sabine Wren está ahí. Y es a la par que Ahsoka Tano llega hasta Lothal buscando a Sabine, esto tras recibir el consejo de Hera, y le dice a la Mandaloriana que hay una posibilidad de encontrar a Ezra en el mapa que encontró en Arkana. Y básicamente vemos como su relación en el pasado se rompió, por lo complejas que son las dos féminas, y Ahsoka terminó por abandonar el entrenamiento de Sabine al igual que ella abandonó a Anakin y a la Orden Jedi en Clone Wars, creando con esto un interesante cóctel y un conflicto muy humano, donde en la última década se entrenaron pero también ya tienen varios años de estar separadas, donde Ahsoka es una aventura insegura por la historia que carga y Sabine es sumamente incomprendida también por su pasado. Pero justo su unión como maestro y aprendiz evocando al título es lo que la saca adelante. Y así Sabine se lleva el mapa contra la voluntad de la Togruta para tratar de resolver el mapa, y ella lo consigue sola en su casa viendo la ruta del último destino de su amigo que desapareció con Throne. Pero es aquí en el cubijo de la oscuridad que ella es atacada por varios HK y por Shin Hattie, y de forma sorpresiva se va a tener un duelo aprendiz contra aprendiz, uno muy Samurai Masters en su coreografía donde ahí Shin resalta muchísimo, y también se desarrolla una gran rivalidad entre ambas que veremos en la serie. Porque para nuestra sorpresa en un gran cliffhanger, Sabine Wren es atravesada al final de este episodio en un corte que no es mortal, justo cuando Ahsoka se da cuenta que Shin está ahí para arrebatarle el mapa a Sabine, cosa que logra para el beneficio de los malos. Así que el capítulo 2, Trabajo y Zozobra, comienza a ir dulce porque Sabine tiene la culpa de haberse equivocado perdiendo el mapa, y está en el hospital viendo que no recibió un corte mortal también gracias a la intervención de la Togruta. Pero también Ahsoka pretende reconstruir los hechos tratando de recuperar el mapa, y consigue de la Torre de Sabine los restos de un droide HK, y es Wren en el hospital quien descubre que el droide asesino venía de Corellia, el mundo central y astillero y también planeta de origen de Han Solo. Y claro, por la herida Sabine no puede ir a la misión, pero el hecho de no estar esto comienza a ser valorada por Ahsoka, cosa que Huyan no deja de recordarle en los dos episodios, e incluso el droide señala como Sabine convirtió el sable de Ezra en el suyo, haciéndole algunas modificaciones. No obstante los malos llegan al mundo de Sithos a las ruinas de una raza antigua que viajó de otra galaxia, que básicamente sirve como un punto de salto al último destino conocido de Throne, e instalan el mapa en esas ruinas antiguas, para ver exactamente la ruta a donde saltó el Chiss estando en un exilio en otra galaxia, y ahora pues lo planean hacer volver. Algo que enriquece mucho al Canomasters viendo en realidad conexiones de distintas galaxias con la nuestra, y justo ahí pretenden llevar el Ojo de Sion que están construyendo para dar el salto intergaláctico. Poco a poco se convierte esto en una carrera contrarreloj, y ese ojo básicamente es un anillo gigante como los que vimos en las precuelas para viajar a la velocidad de la luz pero tamaño nave capital. Y claro, Masters, las partes de ese anillo están siendo construidas en el planeta Corellia, encargamentos secretos hechos por colaboradores de Morgan Elsbeth a fines al imperio, que se están vendiendo al mejor postor. Y ahora conocemos que Morgan trabajaba para la flota de Throne siendo una más de sus contratistas ahí en Corellia, con esto teniendo una buena tapadera para sobrevivir como hermana de la noche en los tiempos imperiales. Así que ahora hace más y más sentido que ella también construyera más cosas en el planeta Corvus, listo para múltiples remanentes imperiales como ya vimos en el Mandalorian 2, un detalle nada menor, porque es lo mismo que antes hizo Throne con sus fábricas en Lothal en Rebels. Y es con esto que los malos despachan a Shin y al inquisidor Maruk a asegurar que llegue el cargamento final de Corellia hasta Citos, donde básicamente en los astilleros de Corellia vemos que los antiguos Star Destroyers imperiales son desarmados para usar sus hiperpropulsores en una nueva flota de defensa neorepublicana. Pero también hay gente pues que contrabandea a esos hiperpropulsores, y eso pues es todo el punto del episodio. Pero con esto es claro que el clamor popular en la gente de la galaxia o los trabajadores ahí en Corellia, en realidad no les importa mucho quién rayos gobierne, el Imperio o la Nueva República, y esto de una forma muy similar a como ya lo vimos con la aristocracia en Mandalorian 3. Así que esto, Masters, no solo conecta con las secuelas, sino que Filoni ya está sembrando el cóctel perfecto para que la Nueva República no sea tan fuerte, al menos popularmente hablando, y ante esa zozobra venga Throne a patearles el trasero porque hay muchos pro-imperiales aún en estos tiempos. Y es justo en Corellia que la trama es muy sencilla mientras Hera Sindula y Ahsoka investigan en persona el complot de los cargamentos secretos hacia el Ojo de Sion, donde claro, Masters, al ver a la Twilight Caí en su lanzadera trasera, vemos de nuevo al mejor droide de esta galaxia, al dios Chopper. Y claro, aquí las dos féminas descubren el complot justo cuando el cargamento está partiendo, así que Hera Sindula y Chopper en su nave se encargan de perseguir al transporte para lograr poner una baliza para así rastrearlo antes de que salga al hiperespacio, cosa que los dos logran teniendo una victoria agridulce. Esto en una secuencia de persecución muy Rebels pero también muy propia de Star Wars. Y esto se da a la par que en tierra, que Asuka se enfrenta al inquisidor Maruk que busca detenerla, y también a un droide asesino HK en un combate que es oro puro y muy Samurai Masters, uno que es en realidad uno de los mejores momentos de este segundo episodio. Aunque es en los momentos finales donde Maruk es rescatado por Shin en su lanzadera Jedi 634, donde curiosamente la Toguta muestra sus dotes muy badass sin salir herida. Y así los malos escapan pero ahora los buenos saben dónde están. Y así el final Masters es sumamente simbólico, porque Sabine Wren tras estar curada vuelve a su casa justo para traer una poderosa rima con Rebels, en algo que es también muy Samurai. Haciendo básicamente aquí un Kenan Yarrus, cortándose el pelo y retomando su sable de luz y su vieja armadura mandaloriana, para así emprender un viaje no solo por Ezra Bejer, sino también para retomar la senda Jedi. Uno que es en realidad de los momentos más bonitos de este episodio. Y Sabine justo se aparece ante Asuka en un holograma para decirle que está lista, y es aquí que tras todo lo sucedido que justo la Toguta la vuelve a aceptar, y ambas se vuelven a ver en el mural de los héroes de Lothal. Listas pues para emprender su viaje junto con el droide Hu-Yang, para así encontrar a Ezra y de paso a Throne. Algo que claro Masters es una reinterpretación live action del mismo epílogo final de Rebels que ya habíamos visto antes desde el 2018, aunque claro con cambios sutiles. Así que esto ahora se vuelve una cacería donde los buenos saben que los malos están en citos, y eso apunta a que lo veremos en el tercer episodio. Y ojo que el Ojo de Sion, el gigante anillo hiperpropulsor, termina al final por ser instalado en su último núcleo para así poder dar el salto. Así que el siguiente episodio apunta a ser una carrera contra reloj de Ahsoka y el resto buscando detener a los malos. Pero también ojo que vemos que al final Morgad estando en el puente de mando del Ojo de Sion, no solo siente un llamado de Throne, sino que vemos a Baelan declarando que Ahsoka ya viene por ellos, y se verá forzado a enfrentarla. Así que esto anticipa Masters a que tendremos un combate entre los dos maestros el próximo episodio que seguramente dará mucho de qué hablar. Pero si también te interesa ver mi opinión a manera de reseña de los primeros dos episodios de Ahsoka, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto a las curiosidades de estos dos episodios cuando hayan sido publicadas. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza, y un poderoso aliado es... Hasta aquí su amigo, la sombra de Ahsoka.